Interesante Interesante Vale, pues vamos para allá entonces 800 y pico metros Este me lo llevo Las que no había son torres Cuatro criminales Aunque una de nuestra escala Indica habilidades y competencias Esto si no lo llevo Que todo suma experiencia amigo Ah, me queda corto ahí Listo Ojo con los soldados De su presión en la próxima misión Son duros en distancias cortas No hagáis el ridículo Siempre hacemos el ridículo Coluano Coluano Que vale, como Andrés Acercaos al terminal Dejad que lo escaneen Impedid que los manos me bloqueen Este ya es nuestro Escanead Ojo Oh, demasiado Raspao A el edificio Toma lentitud Vale Vale, porque está en rojo otra vez Porque hay alguien por aquí Tengo que hacerlo de uno en uno Por lo visto No es como en el otro Tendremos que ir salvando No 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 Vale Vale, es mega Aguanta hasta el 100% Entiendo ¿Dónde está el otro? Vale Acepta al 53% ¿Será por el enlace psíquico de Brainer? Despejadme el camino Tendremos que un ¡Aaah! 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 Joder, ¿dónde están, tío? ¡Aaah! 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 El puto helicóptero, tío ¡Aaah! La de uno fuera ¡Listo! ¡Habéis barrido a los alienígenas! ¡Escaneando objetivo! Ya, ahí si no viene ninguno más, joder ¡Qué pesados! ¡Escaneos golpeados! ¡Acabad con el enemigo! ¡Más aquí! ¡Y voten! ¡Retirados! ¡No muráis! ¡Bien! ¡Oh, tu buen Battery! ¡Te necesitasмен! ¿Erar tu objetivo, boomer? ¡Voy! 80% joder otra vez otro helicóptero el enemigo ha desconectado nuestro terminal 89 a ver si es verdad chico 95 si hasta casi 99 hecho ya tengo todo lo que necesito de aquí o sea con uno nos valía ya está vuelvo al cuartel general para examinar estos dos o sea con uno nos valía no teníamos que ir a los dos sitios mejor vale las recompensas es un pocoñazo esto de las recompensas que traen así la verdad el que tenemos va peor esto nos sube el tamaño del cargador la cadencia pero nos baja se nos baja muchísimo 701 prefiero tener algo menos de cadencia ya estás otra vez acaparando los pocos estamos en la gente que intentó atrapar a Yedra antes que vosotros ha liberado una bioarma entonces congelaste a varios de mis hombres los invasores pueden congelar quemar electrocutar y un montón de cosas no quieres también ese poder ¿eh? si me revisa a los soldados podré seguir trabajando en ella y los salvaré si hace falta a ver eh contratos ¿tenemos algo hecho? no equipamiento es que empezó me baja mucho tío igual lo de la cadencia va a ser importante esta es la que tenemos algo ligero así por el momento así vale a ver talentos con un combo 10 mayor impactos críticos vale pues si lo aumenta 25% daña el próximo impacto cuerpo a cuerpo vale con un combo 10 los impactos críticos esto y aquí solo hay uno así que en descontaminación voy a salir fuerza especial X nos vemos allí y aquí yo creía que no me lo ibas a pedir una impresionante figura que contemplara en oro un falso ídolo mundial no me lo ibas a pedir y con la que trabajan están intentando organizar una resistencia se derrumbará en nuestro mundo esas colaboraciones de delincuentes no duran lista para los de Argus si necesitan un reconocimiento psiquiátrico estoy algo oxidada vale primero enemigos listo listo pues es una pena pero es lo que has elegido amigo así es tiburón vamos no te preocupes señorita vamos vamos iniciando escaneo recordad matar alienígenas rescatar personas que ninguno de sus humanos se sabe Brainiac tiene planes para ellos vale están ahí joder a ver voy a parar a ver 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 Fuerza especial X. Tengo soldados heridos con quién sabe qué mierda en la sangre. Haced esto bien, rápido y sin mucho coste. Dios, Black, ¿de qué murió tu última fuerza especial? Trauma explosivo. Vale. ¡Toma, granada! ¡Toma, granada! ¡Toma, granada! ¡Toma, pequeñito! Ahí está, lo hacemos bien. Uno rescatado. Ahí está Otro Llevamos dos Es el puto tanque de abajo Y donde se habrá que romper el tanque Entiendo Vale, llaman de arriba una vez Y vamos a por el otro Vale, tercero pillado Ha quedado otro Está aquí el otro No 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 Mierda, mierda, joe No me tires a estar abajo, tío Me he quedado solo una vida No me jodas, manolete, tío ¿Dónde está? Aquí Buah, pues por poco, eh Por poquito, eh Por poquito, eh Cuarto entregado Por poquito, eh Preparad la descontaminación y a los sanitarios Avisad a Colchak Fresquísimos Subiremos de nivel Maribel A ver A ver, qué me dan Por ahí A ver No sube la cantidad recogida Nos baja Ni de coña Y esto 85 Ni loco, vamos Eso también es verdad No sé si me lo acabo de creer Corta Vale Desafío va pasando Entiendo que tenemos que volver a la base Vale, contratos Hemos hecho armas pesadas, claro, pero no estamos usando una arma pesada Eh, ¿podrías adoptarla? Piénsatelo, una amiguita verde que le haga compañía a tu hija cuando te vas de asesinarlo Uno, no hables de mi hija Dos, no hables de mi hija Seleccionar la misión Vale, vamos a la principal Si me encuentro un par de torres por ahí ¿Por qué me estáis escuchando, delincuentes? He investigado los escombros de las armas de vuestros vehículos Una chapuza, obra de guismo En realidad os he enviado a vuestra muerte ¿Lo tenéis claro o no? Algunos de los soldados con los que estaba trasteando Hedra Ah, parecían a punto de palmarla Ah, sí Mola volver a verla en su salsa Una terrana capaz de comprar Equipo de búsqueda activo y preparado No, el dron no me hace ni puñetero caso Venid, desayos Os honraríamos Ábreme, venga Un poquito ¿Por qué borra me lleva el pingüino? Por favor, haced que pare O matadme Charlie, por los viejos tiempos ¿Qué ganas tenía de esto? ¡Pingüino! Vamos a jugar Una que nos gustaban los pingüinos Le tiró hasta la uva ¿Quién lo iba a decir? Creo que ahora le gusta a Sosie De lo contrario estarías Ya ha mandado a cinco de los canguros de Argus al médico Por congelación Y yo porque me había ido a mear Más tarde te lo explico ¿Por qué parece una planta puesta de azúcar, Cobblepot? ¡Pingüino! ¡Hablamos los mayores! Vale, pues Aflicción turbocongelante Con esta aflicción en un arma Podréis congelar a los alienígenas Genial, ¿no os parece? Vale, vamos a compararla Obviamente es mejor Turbocongelante da más miedo Así que lo llamaremos así Bastante mejor Esta señorita gas invernadero Y un equipo para combate Cuerpo a cuerpo A temperaturas mínimas Aún es de que me ocupo Waller quiere que hables con Hack Su mascota informática Dice que puede encontrar a Luthor Vale, pues Bajamos Hack Hack ha encontrado un modo de localizar a Lex Luthor Pasada por vuestro regalo ¡Jesús! Ahora pensaré en todas las súper trágicas navidades del pe... Me flipa cómo has dejado este sitio, Hack Gracias, Queen Es pequeño Pero es mejor que la jaula de Faraday en la que me tenía Waller Así que... Waller dice que has montado un rastreador para Lex Rastrea el latido de Luthor en un rango de 8 kilómetros Ya os he instalado el código Solo tenéis que seguir el punto hasta el calvo millonario Algunos solo somos calvos Quida ver a Cash Os sobornará para que hagáis buenas obras Me gustan los sobornos Pero me flita congelar Peña Pero hay que convertir a alguien en hielo Los premios de Cash Tenéis los rastreadores Fuerza Especial X Ahora exfiltrar a Luthor ¿Exfiltrarla? ¿Por qué, Richard? Apenas lo conozco ¿Habéis visto esos drones que están sacando a gente de la ciudad? Sí, he visto antes uno, sí La voz habitual de Idriselba Curiosamente hacía de Deathshot En la de Escuadrón Suicida Aparte de Will Smith ¿Era Deathshot? No, era otro No sé, no me acuerdo, tío Puedo guardarte algo de material Un paquete de apoyo, digamos Cada uno de esos condenados drones que derribáis Es un granito de arena para vuestras recompensas Vale, da cositas, entonces Si te lo ganas, ven a buscarlo Si no, os envía fuera No soy el conserje, ¿entendido? Me baja el daño, me sube los recursos Un poquito, no, no me compensa Si me abre, sí Ah, chico, ábreme Voy a mirar los trofeos que hay en este juego No me lo he mirado Con feiti para todos Vale, una vez vamos a tope Y sigue nada La mataría al otro Hola, Metropolis Estamos en plena invasión alienígena ¿Por qué hay super villanos armados acechando en las calles? Por su atuendo Uno de ellos parece ser el asesino actual lo convicto Floyd, el auto Adias Deathshot Mantener R2 Ah, está bien Si congelar a por zona se da la bomba Entrega especial Estoy recargando Estoy recargando Pero ese te lo comas ¿Listo? No, quedaste Congelado Congelado Venga, entrenamiento hecho Queríamos hacer lo de lo congelado Un botin auto ¿Qué hace? ¿Qué hace Batman ahí? Vamos a buscar el botin auto Ya tenemos una torre ahí No puedo acabar con el botin auto No puedo acabar con el botin auto Tendré que animar a este piso para que salga Nos queda otra torre Bueno, los que matas por los que no Objetivo eliminado con daños colaterales mínimos Buen trabajo Nos queda otra torre Vale, ahí hay una Aunque Brainiac acaparé el capital de Batman Este lugar demuestra No hay dinero Brainiac, Harley Quinn está causando muchas bajas Esta misión ya está hecha Contrato hecho Venga, los helicópteros Verde Preparados Listos Ya Da igual Solo plantas Y pasear por aquí Waller está empeñada en que entreguéis a luz Por eso me decía Estaría Estaría lo suyo Escaneando Para allá Activado He de admitir que siento celos de Lex Echando el guante a esa tecnología alienígena No se juega con esa mierda alienígena ¿Quieres volverte del revés? Que se te derritan los ojos en las cuencas ¿Quieres...? Ah, esto solo hace que lo pueda ¡Voy a por quiz! ¡Miradame! ¡Soy el ojo en los cielos! 600 metros ¡Miradame! ¿Qué ganas tengo de conocer al hombre que financió el desarrollo de las bombas cerebrales? No puedes matarlo Waller te mataría Mejor de aquí no creo, ya no es. DeliPlanetGardens. No, aquí no es. 50 metros. Si no venís a nosotros, queremos amor vosotros. Eh, Harley, ¿te están diciendo las voces que el ex está por ahí? Porque no es verdad. No. Vale, tío. No hay que subestituir. ¡Vale! ¡Demasiado lenta! Me han tumbado, no me da cuenta. Me han tumbado, no me da cuenta. No hay que subestituir. ¡Vale! Me ha tumbado. Me ha tumbado. ¡Vale! 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 Vale, aquí es, aquí es. Bueno, su cacho de armadura. Electrocutado. Se van a quedar todos clavados. Pero si me dices que no puedo, me dan ganas de hacerlo, ¿sabes? Le va a tocar el culo. Qué idiota es la tía. Qué idiota es. Aquí viene Lex, Lúthor. Quiero pillar a uno de vosotros como mucho. Lex, siempre superamos las expectativas. Ríndete, Lúthor. Somos más y tenemos más armas. Vaya, vaya. Quiero un ejército de estos. Dale, decepciona bastante cuando lo conoces bien. Todos tenéis eso en común. Decidle a Waller que sea parte de mi camino. Si me disculpáis, mi plan para neutralizar a la Liga de la Justicia empieza ya. Acabo para las armaduras, ¿eh? Un poco Iron Man, pero está bien. Va, Iron Man a lo bestia, claro. Está vacío. ¿Por qué está vacío? Flash. Ah, vacío porque la has sacado de la armadura. Vale, vale. No le falta ningún dedo. Dóblame de tu amigo secreto. Ahórrate algunos huesos rotos. ¡Pero dispara ya! ¡Ese es Flash! Será como mandarle una bala por correo. Sí, la verdad es que no le va a servir de mucho. ¡Che! Bueno, a ver que tiene razón el tonto polla este. Déjame adivinar. Brainiac va a hacerle algo chungo a Lúthor y somos los siguientes. ¡Bla, bla! ¡Gilipollete! ¡Eso! Solo tienes que devolvernos al ricachón y nos piraremos. ¿Para que os dé algo de calderilla? No, 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 no. Brainiac necesita a Lúthor y... Uy, se ha fijado en nosotros. ¿Sabéis qué? Un momento. ¡Hole, Brainiac! ¿Va a ocurrir ya? ¡Genial! Te llevo a Lúthor y Psofacto. ¡Buenas noticias! ¿Queréis ver a Lúthor? Pues solo tenéis que... venir a por él. Te recuerda un poco a... En la peli de los Vengadores, ¿no? La batalla de Nueva York con los Chitauri. Un poquito recuerda, ¿eh? No, amigo, amigo, de esta no sales. Se va a llevar. Agujerazo. por hablar y a esto se empieza a parecer un poquito a lo que vimos al principio del juego la ciudad está un poquito ya en la puta mierda creo que piensa que podemos oírle justo aquí en la caja grande en la que pone Luthor igual se va si lo ignoramos señora detectamos un objetivo enorme por constitución plaza fuerza X que demonio será eso y no te olvides de la pistola enorme y tiene a Luthor de uno en uno joder esa artillería va a causar estragos en nuestro frente si existe una remotísima posibilidad de destruirla espero que lo hagáis cueste lo que cueste entendido lo hemos entendido